Estamos ahora tratando de comprasar a todo el mundo con la experiencia musical mas adelante vamos a recorrer así que acérquense hasta donde llegue esta señal de la fiesta que ya estamos por acá iniciando con buena música bienvenidos y felicidades nuevamente a toda mi gente de acá Santandería Santander ¿Para quién? Para Manzón, eso es el mundo también lo puede trabajar Mancera, perdón, perdón de parte de toda la banda ¡Háblenme sin pará! ¡Háblenme nuestros temas! ¡A uno! ¡También es bendición, compadito de nuevo de mi grisimo que era Pacuña! O sea, la conoce, se llama ¡Se va muriendo mi alma! ¡Vamos! ¡No! 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 Cada día que viene a mi amor Se va a dar un gran rato 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 Porque nadie se va a matar Porque el niño no puede creer Cada día que viene a mi amor Se va a dar un gran rato Y va que siempre se va a dar un gran rato Porque el niño no puede creer Que el señor no puede creer Que el niño 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 no puede creer ya, la, 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 la mitad aunque t' mi ayer solo te deír y a las que tendrís no te dice cualquier diario me quiero trazar green ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!